Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena mi Llena mi Con tu presencia Llena mi Llena mi Con tu poder Llena mi Llena mi Con tu bondad Llena mi Llena mi Con tu presencia Llena mi Llena mi Con tu poder Llena mi Llena mi Llena mi Con tu bondad Llena mi Llena mi Llena mi Con tu presencia Llena mi Llena mi Con tu poder Llena mi Llena mi Llena mi Llena mi Llena mi con Tu bondad, Espíritu de Dios. Amén. Amén. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser, ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser, ven a dirigir mi vivir. Espíritu, 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 Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Ven, Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Poco a poco llegas a inundarme de tu luz, tú cambiarás mi pasado, cantaré. El Espíritu de Dios sobre mí me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. El Espíritu de Dios sobre mí me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Música Ven Espíritu Santo, ven llénanos Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos, ven séllanos Señor. Pide el Espíritu Santo, dile que venga, dile que te llene, dile que te selle este día. Ven Espíritu Santo, ven llénanos Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos, ven séllanos Señor. Pide el Espíritu Santo. Pide el Espíritu Santo, ven llénanos Señor. Pide el Espíritu Santo, ven llénanos, ven séllanos Señor. Ven llénanos, ven llénanos Señor. Ven sobre toda la iglesia, ven sobre toda la iglesia, santa, católica, apostólica y una. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven llénanos, ven séllanos Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos, ven séllanos Señor. Ven llénanos, ven séllanos Señor. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Ven Espíritu Santo, ven, es la promesa del Padre, llámalo. Tu promesa del Padre, donde Cristo Jesús, ven y danos tu fuerza, para llevar nuestra cruz. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Ven Espíritu Santo, ven, es el llamado Parácrito, nuestro confortador. Tu llamado Parácrito, nuestro confortador, ven y habita en nosotros, por la fe y por el amor. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Llámalo una vez más. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Lléname con tu poder. Lléname con tu amor. Lléname con tu poder. Lléname con tu amor. Lléname con tu amor. Espíritu de Dios, unge mi vida. Díselo ahora. Espíritu de Dios, unge mi vida. Unge mi alma. Unge mi vida. Espíritu de Dios, unge mi vida. Unge mi vida, unge mi alma, unge mi ser, ungeme, ungeme, con tu presencia, ungeme, ungeme, con tu poder, ungeme, ungeme. Unge mi vida, ungeme, 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 con tu poder, ungeme, 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 con tu amor. Dile, sáname ahora, en este día, sáname Tú, díselo ahí al Espíritu Santo Tú que estás escuchándonos Espíritu de Dios Sana mi vida Sana mi alma Sana mi ser Espíritu de Dios Sana mi vida Sana mi alma Sana mi ser Sáname, sáname Con tu presencia Sáname, sáname Con tu poder Sáname, sáname Con tu amor Sáname, sáname Con tu presencia Sáname, sáname Con tu poder Sáname, sáname Con tu amor Espíritu de Dios Bautismo Bautízame, Señor Con tu Espíritu Santo Bautízame, Señor Con tu Espíritu 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 Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Bautízame, Señor Bautízame, Jesús 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Pídele ahora que transforme tu vida. Transformame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Pídele al Espíritu Santo ahora que te sane, que sane todo tu ser, toda tu alma, todo tu cuerpo. Si es que tienes algún mal físico, sáname, Señor. Sáname, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Espíritu de Dios, ven a mí. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca mi corazón. Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú, mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, llena mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú. Espíritu de Dios, llena mi corazón y llénalo de amor y de paz. Dile, Espíritu de Dios, llena mi corazón y de paz. Dile, Espíritu de Dios, ungeme, Espíritu de Dios, ungeme, Espíritu de Dios, ungeme, llena mi necesidad, recibe mi oración. Espíritu de Dios, llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, ahora dile, Espíritu de Dios, ámame, díselo a Él y Él lo va a hacer, Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar. Espíritu de Dios, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú, mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, llena mi corazón y de paz. Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida. Ven, Espíritu de Dios, llena mi corazón y de paz. Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Una vez más, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Aquí en mí. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Él, Espíritu, supye. Díselo. Un je. Un je, Espíritu santo. Un je. Espíritu, úngeme. Díselo. Úngeme, Espíritu, unge, haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses, unge, Espíritu, úngeme. Sáname, Espíritu, sáname, haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida. Sáname, para que la uses, sana, Espíritu, sáname. Para que te sane, déjalo fluir en tu ser, puede haber un milagro hoy en tu vida, si le pides que fluya, que sople, que unja, que sane tu vida. Fluye, Espíritu, fluye, fluye, haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Sopla, Espíritu, sopla, unge, Espíritu, unge, sana, Espíritu, sáname. Sopla, Espíritu, sáname. Bautízame, Señor, en tu espíritu, pues mi alma sediente está. Bautízame, Señor, en tu espíritu, pues mi alma sediente está. Ven, oh, agua viva, oh, agua pura, a fecundar mi corazón. Mi corazón. Ven, oh, agua viva, oh, agua pura, a fecundar mi corazón. Ven, oh, agua viva, oh, agua pura, a transformar mi corazón. Ven, oh, agua viva, oh, agua pura, a transformar mi corazón. Ven, oh, agua pura, a transformar mi corazón. Ven, Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo. Envía, envía, esa agua viva, que transforme nuestro corazón, que transforme nuestras vidas. Lava, lo que está manchado, fecunda nuestro ser, para que podamos dar frutos de amor y de paz. Sándame, Señor, en tu espíritu, pues mi corazón herido está. Sándame, Señor, en tu espíritu, pues mi corazón herido está. Ven, oh, agua viva, oh, agua pura, a fecundar mi corazón. Ven, oh, agua viva, oh, agua pura, a transformar mi corazón. Ven, oh, agua viva, oh, agua pura, a transformar mi corazón. Ven, oh, agua viva, oh, agua pura, a transformar mi corazón. Ven, 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 oh, agua pura, a transformar mi corazón. Madre Reconciliadora Te pedimos por nuestro pueblo Que en medio de sus sufrimientos Eres tú la luz de la esperanza Madre Virgen del Rosario Acompáñanos en el camino Y que en medio de nuestras cruces Las unamos con las de tu Hijo María Madre de la Iglesia María Madre del Perdón María Madre de los Pobres María Madre del Amor María Madre de la Iglesia María Madre del Perdón María Madre de los Pobres María Madre del Amor Iluminada por el Espíritu, Dios un gran deseo tu nombre La que dijo aquí estoy Señor, hágase en mí según tu voluntad En el silencio de su corazón, ella guardaba todas sus palabras Llena de fe, bienaventurada, eres la madre de nuestro Señor María, madre de la iglesia, María, madre del perdón María, madre de los pobres, María, madre del amor María, madre de la iglesia, María, madre del perdón María, madre de los pobres, María, madre del amor Iluminada por el Espíritu, Dios engrandeció su nombre La que dijo aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad María, madre de la iglesia, bendice nuestras familias Te pedimos por nuestro pueblo Acompáñanos siempre en nuestro camino No nos desampares, Virgen Sagrada María María, madre de la iglesia, María, madre del perdón María, madre de los pobres, María, madre del amor María, madre de la iglesia, María, madre del perdón María, madre de la iglesia, María, madre de los pobres, María, madre del amor María, madre de los pobres, María, madre del amor Dichosa tú, Virgen María Porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre Dichosa tú, Virgen María ¿Por qué llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre? Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava Desde ahora te llamarán dichosa todas las generaciones Porque ha hecho en ti grandes cosas El que todo lo puede, santo es su nombre Y su misericordia llega de generación en generación A los que no temen Dichosa tú, Virgen María ¿Por qué llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre? Dichosa tú, Virgen María ¿Por qué llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre? Ha hecho sentir el poder de su brazo Disperso a los de corazón altanero Destronó a los potentados y exaltó a los humildes A los hambrientos los tomó de bienes Y a los ricos los despidió sin nada Acordándose de su misericordia Vino en ayuda de Israel, su siervo Como lo había prometido a nuestros padres Habrán y a su descendencia para siempre Dichosa tú, Virgen María ¿Por qué llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre? Dichosa tú, Virgen María ¿Por qué llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre? La lai la... La lai la... La lai la... La lai la... La lai la, la lai la, la lai la, la lai la... Dame tus ojos, madre, para saber mirar Si miro con tus ojos jamás podré pecar Dame tus labios, madre, para poder rezar Si rezo con tus labios, Jesús me escuchará Dame tu lengua, madre, para ir a comulgar Es tu lengua patera de gracia y santidad Dame tus manos, madre, que quiero trabajar Entonces mi trabajo valdrá una eternidad Dame tu manto, madre, que cubra mi maldad Cubierta con tu manto, al cielo he de llegar Dame tu cielo, madre, para poder gozar Si tú me das el cielo, que más puedo alejar Dame a Jesús, madre, para poder amar Esta será mi dicha, por una eternidad Dame tu manto, madre, para poder amar Yo te quiero perdonar Yo te quiero mi amor dar Escucha mi corazón Allí mis gracias obtendrás Acércate a mí Te rescataré y levantaré Mi fuente de misericordia Es la fuente de misericordia Es la fuente de mi ternura Ven a mí con confianza No tengas miedo que te cuido Llevo grabado tu nombre En la palma de mi mano A las tres de la tarde Cuando morí en la cruz Mi abismo de misericordia De par en par para ti se abrió Pídeme y recuerda que yo Soy el verdadero amor Nadie te amará nunca más Nunca más que yo Con mi divina misericordia Yo te quiero perdonar Con mi divina misericordia Yo te quiero limpiar Con mi divina misericordia Con mi divina misericordia Yo te quiero abrazar Con mi divina misericordia Yo te quiero mi amor dar No me dejes solo aquí Que yo quiero ser tu amigo Que yo quiero ser tu amigo Mis rayos rojo y blanco Dime Jesús en ti confío Que yo quiero ser tu amigo Yo te quiero ser tu amigo Yo te quiero ser tu amigo Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Jesús Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Jesús Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Jesús Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús Mi divina misericordia Yo te quiero perdonar Con mi divina misericordia Yo te quiero mi amor dar Con mi divina misericordia Yo te quiero abrazar Con mi divina misericordia Yo te quiero mi amor dar No me dejes solo aquí Que yo quiero ser tu amigo Mis rayos rojo y blanco Dime Jesús en ti confío Sigamos pidiendo el don del espíritu Para que nos acompañe y nos ilumine Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo ven ven En el nombre del Señor Acompáñame 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 Ilumíname Toma mi vida Acompáñame Ilumíname Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven En el nombre del Señor Santifícame 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 Transformame Transformame Tú cada día Santifícame Transformame Transformame Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven En el nombre del Señor Resucítame Resucítame Conviérteme Todos los días Todos los días Gloríficame Renuévame 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 Espíritu Santo ven Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Santo ven Ven Espíritu Santo ven Ven Espíritu Santo ven En el nombre del Señor Resucítame Conviérteme Renuévame Renuévame Todos los días Ven Espíritu Santo ven Ven Espíritu Santo ven Ven Espíritu Santo ven En el nombre del Señor En el nombre del Señor Acompáñame Transformame Toma mi vida Ilumíname Condúceme Espíritu Santo ven 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 Ven En el nombre del Señor En el nombre del Señor Espíritu Santo, tócame Tócanos Señor Lléname Llénanos de ti Te quiero sentir Espíritu Santo Espíritu Santo Tócame Lléname Te quiero sentir Espíritu Santo Úngeme Satúrame Te quiero sentir Espíritu Santo Úngeme Satúrame Te quiero sentir Tócanos Tócame Lléname Tócame Lléname Lléname de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Tócanos Tócame Lléname Tócame 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 Lléname de ti Lléname de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Úngeme Lléname 쳐 Lléname Satúrame, újeme, satúrame de ti Espíritu Santo Espíritu Santo, tócame Lléname, llénanos de tu presencia Te queremos sentir Espíritu Santo, tócame Lléname, te quiero sentir Espíritu Santo, újeme Satúrame, te quiero sentir Espíritu Santo, újeme Satúrame, te quiero sentir Te sentimos Tócame, lléname Tócame, lléname de ti Espíritu Santo Tócame, lléname Tócame, lléname de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Újeme, satúrame Újeme, satúrame Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo O se abren los cielos en este lugar O porque se ha levantado un altar de adoración Se ha levantado un altar solamente para darle gloria Solamente para darle tu alabanza Un Espíritu Santo Un Espíritu Santo toma control en esta hora en este lugar Se ha levantado un altar para adorarte Para bendecir tu santo nombre O declaramos la bendición sobre tu vida Declaramos la bendición sobre tu hogar O declaramos libertad, sanidad y liberación Espíritu Santo Tócame, lléname Tócame, lléname Lléname de ti Espíritu Santo Tócame, lléname Lléname de ti Espíritu Santo Újeme, satúrame, újeme, satúrame de ti Satúranos de ti, Espíritu Santo Újeme, satúrame, újeme, satúrame de ti Espíritu Santo Oh, el Espíritu Santo está en este lugar Su presencia inunda, atmósfera de gloria sobre este lugar Ahí está sanando, ahí está liberando Oh, mal de ti, Espíritu Santo, mal de ti Oh, mal de ti, Espíritu Santo Bienvenido 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 Espíritu Santo A mi corazón Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo a mi corazón. Precioso Señor, dulce manantial, que brota el corazón, oh Rey celestial, bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo a mi corazón. Precioso Señor, dulce manantial, que brota el corazón. Precioso Señor, dulce manantial, que brota el corazón. Lléname con tu presencia, con tu poder, lléname de ti. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname, lléname de ti. Enciéndeme Señor, préndeme fuego, quiero anunciarte, morir por vos. Lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname, lléname de ti. Lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu presencia, lléname con tu presencia. Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete en este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete en este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete en este lugar. Que haya paz, que haya paz, que haya paz en este lugar. Que haya amor, que haya amor, que haya amor en este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, quédate en este lugar. Amén. Amén. Ven hacia mí, ven Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, ven Espíritu de amor, ven a morar, ven hacia mí. Ven, 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 ven. Acompáñame, acompáñame, ilumíname, toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, en el nombre del Señor. Santifícame, santifícame, transfórmame, santifícame, transfórmame, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, en el nombre del Señor. Acompáñame, transformame, transformame, toma mi vida. Ilumíname, condúceme, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, 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 ven, en el nombre del Señor. El nombre del Señor. El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toca mí, mete mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Oh Dios Espíritu, muévete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios está en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mí, mete mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Oh Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mí, mete mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Oh Dios Espíritu, muévete en mí Oh Dios Espíritu, muévete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mí, mete mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, oh Dios Espíritu Muévete en mí, muévete en mí Muévete en mí, oh Dios Espíritu Muévete en mí, oh Dios Espíritu Muévete en mí, muévete en mí, oh Dios Espíritu Muévete en mí, oh Dios Espíritu Muévete en mí, muévete en mí, oh Dios Espíritu Muévete en mí, muévete en mí, oh Dios Espíritu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!